Hola, les habla Sarai Román de Tantra en Colombia y Latinoamérica y quiero invitarlos el próximo 3 al 10 de julio del 2020 a nuestra tercera certificación en terapias tántricas y sexualidad consciente. Es un retiro, certificación para todos. Aquí está Paula Fernanda Andreasa de Brasil, quien es la directora de este proyecto. Paula, invita a las personas. Es una honra inmensa estar en Colombia por la tercera vez e invito a usted a participar de este entrenamiento que certamente irá cambiar su vida a nivel personal, profesional, en relacionamientos y también tocar su espiritualidad, unir sexualidad, corazón, corazón y espiritualidad. Bueno, los invitamos. Tenemos un bono de 200 dólares hasta final de enero. No te pierdas esta oportunidad de tener una evolución en todos los niveles de tu vida. Por favor, escríbenos a tantricolombia.com si deseas más información. Del 3 al 10 de julio en Colombia vamos a estar en un ashram maravilloso donde seguro vas a tener un gran contacto con la sexualidad sangrada, con el tantra.